¡Suscríbete al canal! Y es que Thalia ha sido una de esas personas del medio del espectáculo que ha sabido escalar los puestos Y a pesar de que su trayectoria profesional comenzó por los años 90 Pues esta mujer actualmente sigue siendo una de las más espectaculares físicamente Sino que también ha sido una de las más espectaculares en el tipo de contenido que postea a través de sus redes sociales Y es que esta cantante se ha convertido en un icono de TikTok como de Instagram Ya que sus diferentes ocurrencias pues las han dado a conocer en múltiples generaciones No únicamente en las personas mayores quienes las seguían desde hace varios años Sino que también en pequeños como de 13 años en adelante Quienes evidentemente se han enamorado de su carisma Y también pues han tenido la oportunidad de conocer algunos sketches de telenovelas en las que trabajó Thalia Ya que esta cantante se asegura pues de mantener presente su pasado en diferentes videos que hace a través de TikTok Pero lo que realmente nos importa el día de hoy es básicamente que Thalia lo vuelve a hacer Y se vuelve a posicionar como la número uno con su nuevo sencillo La Luz De hecho ella agradece a todas las redes sociales por tener esta oportunidad de seguir vigente luego de tanto tiempo Y esto fue lo que ella nos dijo Yo como una persona que entretengo creo que las redes sociales me han servido para divertir y llevar a la luz Tengo unos proyectos que pronto vamos a hablar y siempre hay que seguir adelante Hay que crear, hay que soñar en grande y tratar de que estos sueños se vuelvan realidad Definitivamente Thalia todo lo que toca lo vuelve oro Definitivamente Thalia también es conocida por ser una de las personas más estables en cuanto a las relaciones en todo este tema del espectáculo De hecho ella amigos estaría celebrando 20 años de aniversario con su esposo Mimotola Quien también se destaca como su productor De hecho Thalia nos sorprendió a todos con este mensaje Donde dice que ella ni se acordaba que ya serían 20 años Desde aquel espectacular 2 de diciembre del 2000 Donde la cautivó Ella dice Ayer precisamente alguien me dijo Oye cumples 20 años Y yo wow 20 años ¿En qué momento pasaron 20 años? Yo todavía sigo saliendo de la iglesia San Patricio con mi vestidote Realmente ha sido un crecimiento y ha sido una bendición Nos dedicamos a nuestros hijos y a seguir trabajando y a seguir activos Definitivamente hay algo que les quiero comentar porque me pareció bastante divertido Algo que dijo Thalia acerca de su vestidote Ya que el vestidote que utilizó Thalia para su noche de bodas Pues fue valorado en 350 mil dólares De hecho este diseño fue inspirado en la Emperatriz Carlota Y este vestido tendría incrustaciones de cristales Y además también contaría con una cola que tenía 10 metros de largo ¿Ustedes se imaginan ese vestidote? Que definitivamente Thalia se convirtió en aquella noche del 2 de diciembre del año 2000 En la princesa que definitivamente ella había soñado desde pequeña Thalia es una de las pocas actrices que nos ha demostrado que el amor realmente existe Y fuera de las pantallas de la televisión y fuera del mundo del espectáculo Pues nos ha demostrado que no es necesario formar escándalos Para estar presentes en la vida de sus seguidores y de sus fanáticos Thalia definitivamente es una de las reinas de las redes sociales Por esa carisma que ella tiene Pero sobre todo por esa comunicación y por ese feedback Que ella le regresa a todos sus seguidores Que constantemente hace comentarios en las redes sociales Con respecto a su espectacular físico Y sobre todo a esos recuerdos que ella misma se encarga de traer al presente ¿Qué opinan ustedes acerca de todo esto? ¿Cuál es la novela o cuál es la canción favorita de Thalia Que se ha quedado para siempre en su mente? Los leo acá abajo y nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Glows Up